Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de la ley como es tenemos el placer de tener por acá en el CEDA a nuestro estimado abogado y notario Kenneth Hernández con el cual vamos a platicar sobre el proceso legal para cobrar una deuda y esto ponga usted mucha atención, conozca cuáles son los formatos, la manera, la estructura que la ley en nuestro país establece para llevar a cabo el cobro de una deuda y cuándo se considera permitido el llevar a cabo este cobro Kenneth, bienvenido Giovanni, muy buenos días, muy buenos días amigos televidentes que siempre están al pendiente de este segmento de la ley como es, transmitido por Canal 12 gracias por la invitación, gracias a la revista por permitirme compartir un poco este conocimiento legal para asesorar a nuestros amigos televidentes y que ellos tengan una noción jurídica de qué hacer cuando se encuentren en una situación como la que vamos a platicar ahorita en estos minutos oye Kenneth, cuando a alguien se le dice que empieza un proceso legal o tiene una deuda usted dice mucho temor por cómo se puede cobrar esto desde la parte del que cobra o el que prestó y desde la parte del deudor correcto tiene que sacar esta deuda sí háblanos de esto aquí tenemos, como tú dices, un acreedor y un deudor el acreedor es la persona que presta el dinero y el deudor el que lo recibe y se convierte en deudor cuando no cumple con el calendario de pago administrativamente son 90 días después de 90 días usted cae en mora y ya pasa al proceso de cobro administrativo el proceso de cobro administrativo son las llamadas que le pueden estar haciendo mire, usted tiene un saldo pendiente de tanto, por favor, póngase el día después de la llamada, entonces son avisos unas notificaciones que pueden ser notariadas por abogado o notario para que quede constancia de que ya se le comunicó de la deuda entonces, si usted no atiende ya este aviso de cobro anticipado de una deuda que lo emite un notario público por instrucciones del acreedor entonces viene ya la fase siempre en la parte administrativa de mandarlo a invitar a la DIRAC que es la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto entonces igual se solicita una invitación en la DIRAC se va a dejar al deudor y en la fecha indicada en esa invitación se llama a esa persona a mediar entonces hasta ahí estamos en un círculo administrativo todavía no estamos pasando al proceso legal y se le está dando este chance porque imagínense ya la ley establece que después de 90 días tiene 90 días usted de retraso demora después con la invitación perdón con la notificación todavía se le da unos términos unos tiempos pueden ser 5 días 10 días 15 días etcétera después con la invitación de la DIRAC se le suman otros 15 días entonces ya viene ajustando usted casi de 4 o 5 meses entonces todo ese tiempo es término de gracia para el deudor para que pueda él buscar alguna alternativa alguna manera de poder este honrar esa deuda si no llega a la invitación en la DIRAC entonces se levanta una constancia de inasistencia y entonces ya aquí el deudor procede en la vía judicial a este reclamar esa deuda ahora si hay título donde título ejecutivo significa una escritura pública donde usted reconoció la deuda o tiene algún tipo de garantía ya sea dejó el carro en garantía dejó bienes muebles en garantía o dejó una casa en garantía entonces se llama un proceso de ejecución forzosa entonces ese título es la base legal para ir y ejecutar entonces vienen aquí los famosos embargos entonces para esos embargos son que se embargan los bienes que se dejaron en garantía en respaldo de la deuda contraída entonces el deudor procede a hacer eso en la vía judicial el juez libro mandamiento que es una orden para embargar entonces embarga ponen depositario y si usted ahí en el acto de cuando se le va a embargar no paga entonces esos bienes pues quedan en depósito van a una subasta y si eso viene en subasta no cubren la deuda usted todavía va a seguir teniendo un saldo insoluto entonces que el acreedor lo puede cobrar ya sea que se da cuenta que usted está trabajando entonces va a su trabajo y de su salario le embargan un porcentaje hasta que usted se ponga al día o cancele esa deuda que ha generado ya no solo por los 90 días de retraso sino que ya ha sumado el costo del proceso legal entonces por eso se le llama saldo insoluto al final porque eso fue causa de que usted pues nos quiso arreglar nos quiso llegar a un acuerdo o buscar una solución para pagar la primera la deuda primaria por así decirlo que fue la que se reconoció en el documento ese es cuando hay un reconocimiento ¿verdad? vamos ahora a la otra etapa pues cuando no hay reconocimiento cuando se hace un préstamo verbal o cuando se hace un préstamo y se escribió en algún documento ¿verdad? un papelito entonces que no prestan como dice la ley los méritos ejecutivos entonces si la deuda no trasciende de 50 mil Córdoba dice la ley se hace en un proceso monitorio sumario pequeño casi el mismo procedimiento lo mandamos a citar a la Dirac si no llega entonces venimos y demandamos en la vía monitoria que es un proceso sumario corto dice la ley entonces y ahí hacemos el reclamo entonces hay una demanda pero ahí vamos a demandar en base al acuerdo ya sea verbal o que se dio en algún documento incluso los chats de whatsapp sirven de prueba o alguna llamada o un auto y todo eso entonces porque ahí lo que se va a hacer en ese proceso monitorio es que mediante sentencia el juez condene al pago de esa deuda contraída ¿condene el pago se necesita? que mande a pagar lo manda a pagar eso lo eso podría ser siempre en el término administrativo no y ya eso ya en lo legal porque aquí ya pasamos igual lo mandaste a citar a la Dirac no llegó a la Dirac se levanta con tan sin asistencia entonces con la con tan sin asistencia entonces uno ya elabora la demanda porque aquí no tienes documento entonces vos vas a ir a buscar que un juez mediante sentencia te dé la obligación que te diga que si Juan Pérez te debe tal dinero entonces esa sentencia que ya el juez te ha ordenado el pago va a ser ya el documento legal entonces te vas a ir al proceso de ejecución forzosa a buscarle bienes a esta persona para que te pague lo auditado entonces yo le explico a nuestro amigo televidente estas dos opciones legales que existen para el reclamo o para reclamar una deuda porque si usted no reconoce una deuda un documento legal o una escritura pública entonces es más tardado el proceso para que usted recupere su dinero mediante algún bien del deudor pero si usted lo tiene reconocido en un documento público que se llama escritura pública entonces es más fácil es más fácil en el sentido de que usted ya tiene ahí más o menos que le puede ir a embargar en cambio en el otro cuando no lo tiene reconocido entonces tiene que ir va a un como a un sorteo a buscar que puede embargarle a la persona deudora para usted poder cobrar entonces mi recomendación en este sentido de las deudas es que estén siempre reconocidas mediante documento público nos queda ya un minutito un minutito que rapidito las personas cuando pasan por estas circunstancias no importa la edad no importa de donde perciben se les puede se les puede se les puede embargar siempre y cuando yo estén trabajando o estén generando algún tipo de ingreso entonces se le puede hacer embargos salariales ¿jubilados? sí incluso a los jubilados a los jubilados se les puede embargar de su pensión ¿verdad? obviamente un porcentaje a las personas trabajadoras siempre y cuando esté por encima del salario mínimo ya porque hay aquí hay una ponderación de intereses porque exactamente la ley establece que el salario mínimo es inembargable entonces siempre y cuando esté por encima del salario mínimo entonces de ahí le quitan un porcentaje para que vaya esta persona pagando ¿cuál salario mínimo es de las cuatro? exactamente según lo que establece la tabla salarial entonces todo que esté por encima de 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 esas tablas salarial para arriba es se puede embargar estimado que ¿cómo se puede abocar con bonos a través del cliente que quiera una mejor asesoría en base a esto y perfectamente el poder que tú le has a llevar su caso o que le indique el proceso así para perfectamente evitar no tener un documento legal claro que sí bueno mi oficina se llama Hernández y asociados estamos en casi todas las redes sociales en facebook igual así Hernández y asociados en instagram Hernández y asociados y en el whatsapp es al 86 02 04 26 excelente ahí tienen entonces los números de teléfono de estos estimados que eres de Hernández también las redes sociales como ya mencionaba él como aparece el bufete legal donde él con mucho gusto le va a atendernos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa a la mañana de este lunes reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni CC por Antarctica Films Argentina